La Fiesta Francia, Colombia, me gusta T-Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mocher la terte ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien Es el ritmo que llevamos en la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi mente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi mente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, vena, comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie La, 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze T'es Balvin, Willy William, te gusta Freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buche la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rago! ¡Un, dos, tres, rago!